Verónica Gallardo volvió a estar en el centro de la polémica luego de que un reconocido youtuber revelara los verdaderos motivos por los que salió del show, que conducía al lado de Fabián Lavalle y Ana María Alvarado. Verónica Gallardo es una de las periodistas de espectáculos más famosas de Televisa, pues ha colaborado con figuras como Maxime Woodside, y formó parte de La Oreja junto a Pepillo Origel. Hace unos días, el periodista y youtuber Alejandro Zúñiga declaró que Verónica Gallardo fue despedida del programa de televisión La Cuchara, transmitido por Walt TV, presuntamente por hacerle brujería a Fabián Lavalle y a un productor. Aunque Verónica Gallardo aceptó que ya no formaría parte del show, rechazó que su salida tuviera que ver con cuestiones esotéricas. Ahora, en un vídeo publicado en YouTube por Arguen de TV, el presentador desmintió la versión de que Verónica Gallardo le haya hecho brujería a alguien del programa y reveló que en realidad su salida tuvo que ver con problemas con Fabián Lavalle. Según el youtuber, Fabián hizo un comentario inapropiado y de mal gusto sobre el hijo de Verónica Gallardo, por lo que la conductora reaccionó de inmediato y arremetió contra su compañero, provocando que entablaran un pleito bastante acalorado. Tras el enfrentamiento, que se desconoce si ocurrió al interior de Televisa, Fabián Lavalle dio la orden de que Verónica fuera despedida de La Cuchara, por lo que la producción del programa le dio las gracias. ¿Qué te parece? Con información de Alejandro Zúñiga, Arguen de TV y Tribuna Foto, Instagram, arroba verogallardo barra baja oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!